Obras de infraestructura, cambios de techos, pisos, cuartos de enfriamiento y manejo de residuos hacen parte de los trabajos que se adelantarán en 10 plantas de sacrificio animal de Caldas. Las incluidas en el proyecto son las centrales que han presentado su documentación a tiempo, por lo que están en el paquete licitatorio que publicó la Gobernación de Caldas mediante la Secretaría de Agricultura por un valor cercano a los 10.466 millones de pesos. Con estas obras se busca dar cumplimiento al Decreto 1500 del INVIMA y continuar con la operación de las plantas, teniendo en cuenta la normatividad vigente en cuanto a la salubridad, inocuidad y manejo de los productos cárnicos. Las plantas de beneficio animal que se intervendrán son las de Aguadas, Anserma, Chinchiná, La Merced, Manzanares, Marquetalia, Norcasia, Pensilvania, Salamina y Samaná. Cabe resaltar el acompañamiento y gestión de Corpo Caldas y de las alcaldías municipales que entregaron los estudios y diseños en fase 3. Además, se resalta el trabajo articulado entre las Secretarías de Agricultura, Jurídica y de Infraestructura. El proceso licitatorio tiene incluido el suministro de equipos y gestión documental ambiental. Salud.